Ahora sí, hora de recibir a nuestro invitado, a Julio Sosa Canela. ¡Muy buenas! ¿Cómo estamos? Cabúo, Canela, mucho vicio, poco baile, poca danza. Decir, bueno, hoy es mi noche, soy un rey. Y me siento como un rey, señor. Esta calle es mía. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Este domingo, a las 13.30, Canela, en Los Invitados de la Comanda.